Los chistos me hacen venir domingo y es peor, pero... No, 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 no. Un pomalca. ¿Ya? ¿Quién es? ¿Cómo estamos, Luisito? ¿Dos? Hola. ¿Quién es el 15? ¿Quién es el 15? ¿Quién es el 15? ¿No se falta, pues? No hay nadie, ¿no? No, a mí sí me hagan que se me hagan. ¿11? ¿Sí? ¿Quién es el 15? ¿Enviaron a las 12? ¿14, 20? ¿Cuánto cae? ¿Cuántos minutos acá? 24. Se ha sacado al Simply Magic y al... No sé por qué los habrán sacado, pero no... ¿ prof. ¿Ese es el 15? Sí, no van a rematar... Al Simply Magic y al él y él es que es como maldita de las tías. ¿Quien es el 15? Y el xiprioto tampoco... ¿No estaba ahí en el 15? No, el xipriota... No, sí estaba, pero no... O sea, ya lo remataron para el 15. Porque se inflamó todo el nudo. ¿Ya lo remataron? Sí, sí, sí estaba, pero no se quedaron a la pasta. ¿Qué le ha llevado?